¡Ay, madre mía! ¡Qué poquito falta para que comience el año 2019! Pero si es que los lorquinos apuramos a última hora para llegar a casa a cenar. ¿Por qué? Porque nos encanta el tardeo. Así que qué mejor manera de despedir del año que con una tarde vieja, cenar en familia y después salir de fiesta. Aquí os dejo con el gran ambiente de Lorca. Cristina, cuéntame qué vas a hacer esta noche vieja en Lorca. Y bueno, que ya has comenzado con la fiesta con antelación aquí de tardeo en Lorca. Bueno, pues esta noche vieja primero saldremos por la tarde un rato, después cenaremos y después saldremos por aquí. ¿Qué es lo que tiene el tardeo que tanto se ha puesto de moda? Pues no lo sé, pero es una cosa típica de la región de Murcia porque yo estudio en Valencia y para nada se lleva este chulo y me parece algo muy típico de aquí. Bueno, pues vamos a salir por aquí por el centro. De tardeo, tarde vieja. Saldremos de tarde y celebraremos todos juntos la noche y saldremos por la noche también a celebrar las fiestas, claro. Claro, el tardeo es lo mejor. ¿Qué es lo que tiene Lorca para pasarlo también saliendo de tardeo con los amigos? Porque te vas a la plaza con tus amigos, te tiras todo el día, luego llega la cena y luego no te dan ganas de salir, pero bueno, te tiras todo el tarde. ¿Vas a cenar con los amigos o con la familia? Te la haré con la familia, o sea, por la tarde me iré con los amigos, te la haré con la familia y después iré con los amigos. ¿Y vendréis aquí, a la plaza? Aquí vivo en cualquier sitio, sí. ¿Plaza, confitería, corredera? A cualquier sitio de aquí, de la plaza de Lorca. ¿Te gusta el ambiente que se pone en Lorca en estas fechas? Sí, me parece un ambiente muy bonito que se debería de salir durante todo el resto del año. ¿Entonces a Nochevieja la pasas en Lorca? Sí. ¿Cenas con la familia y luego sales? Exacto. A ver, cuéntame un poco el plan. Pues a ver, quedamos con los amigos, cenamos, y luego por el tardeo, cenamos con la familia o con los amigos, nos vamos a cenar todos juntos. Y tarde vieja. Pues feliz año y a pasarlo bien. Gracias, igualmente. Falta muy poquito para que comience el año 2019 y los Lorquinos ya están deseando salir para celebrarlo. ¿Qué lugares son los más típicos en Lorca? Pues la confitería y el plaza, por ejemplo. Meri, cuéntanos qué estáis preparando para dar la bienvenida al año. Bueno, pues estamos preparando la tarde de Nochevieja, vamos a hacer tardeos, tardeos Lorquinos, y va a ser una pre-Nochevieja. Daremos una uva por la tarde, vamos a hacer el ensayo, para que luego todo salga bien. Y luego a partir de las 12 y cuarto, pues abriremos los dos locales, tanto la confitería como aquí, y el Macafé en Águila. Y pues cotillón, merchandising, fotocall, un poco de todo. Y mucha música y ambiente. Claro, hasta que el cuerpo aguante, que es la última noche y la primera del año. O sea que tiene que ser la que más. Y bueno, un breve balance. ¿Cómo están yendo estas fiestas? Porque parece que los Lorquinos este año, con las comidas de amigos, de empresa, se está poniendo muy bien el tardeo en Lorca. Pues sí, a ver si en vez de solo Navidad, fuera todos los fines de semana y se animaran los Lorquinos a quedarse aquí, a hacer tardeos, porque da gusto, la verdad. Seguro que sí. Bueno, y de todas formas, cuando acaben las fiestas, aquí todos los viernes, tienen cenas temáticas y ojo, gratis. Viernes, te invito a cenar gratis. Y hacemos temáticas, cada viernes es de una temática. Así que quedamos en su reserva ya, que nos quedamos sin plaza. Pues muchísimas gracias y feliz año. Igualmente. Falta muy poco para que comience el año 2019 y muchos Lorquinos ya tienen pensado cómo van a despedir el año. Hay quienes se quedan en Lorca, hay quienes se van a Águilas, a Murcia, Granada e incluso a otro continente. Buenas, ¿qué tal? ¿Estás preparada para despedir el año 2018 y arrancar el año 2019? Eh, creo que sí. Como todo el mundo, imagino. ¿Qué es lo que vas a hacer en especial, en tu caso? Bueno, en mi caso voy a Tángel, a Marruecos, donde vivo durante el año. Y no sé qué me espera, porque es mi primera noche vieja allí, así que ya os contaré. Pero seguro que te han desvelado algo, allí no se tomarán uvas, imagino. ¿Qué sabes más o menos cómo despiden allí el año? Bueno, lo cierto es que allí no existe Navidad, viven en otro año, si no me equivoco actualmente están en el 1700 y ellos cambian de año durante, creo que el mes de septiembre. ¿Y qué se cena allí? Eh, no tengo ni idea, os lo voy a contar, pero no obstante, yo pasaré noche vieja como occidental. O sea, estaré rodeada de otros occidentales, aunque también de marroquíes, que celebran la Navidad, y comeré uvas y cenaré bien, espero. ¿Qué propósitos tienes para el año 2019? ¿Ya has logrado cumplir todos tus propósitos en este 2018? Pues la verdad que no me quejo de este 2018 y por 2019 igual superar las oposiciones como profes y viajar a otros continentes también, me apetece mucho. Pues Isma, muchísimas gracias y feliz año 2019 con Adelanto. Feliz año a vosotros también, muchas gracias. Feliz año a vosotros.